Oigan, cambiando de tema en las redes sociales, hemos estado viendo unas transformaciones que me impactaron muchísimo, muchísimo Jesús, y que me parece que hay que resaltar porque hablamos de disciplina, hablamos de verdaderamente mujeres muy valientes en esta transformación. La primera es de esta chica que estuvo en La Voz y que fue parte del equipo de J Balvin y que fue la ganadora, Juliana. Mira nada más esta transformación física desde que ganó el concurso de La Voz. Hay que destacar, ella al igual que todos los ganadores de La Voz no han hecho absolutamente nada relevante en la música, no han sido apoyados, ¿no? Prácticamente sus carreras están en el olvido de los ganadores, incluyendo la de Juliana. Fíjate que siguió el ejemplo, qué bonita se ve, digo, cuando estaba también con tiritos de más, no es que estuviera fea, pero se ve saludable, pues, digamos, se ve hermosa la muchacha. Sí. Y siguió el ejemplo de su, pues, ¿cómo era? De su coach, ¿no? Porque J Balvin también en algún momento de su vida tuvo kilos de más. Eso mucha gente lo desconoce. Lo desconoce, tuvo muchos kilos de más porque él mismo ha mostrado fotos. Sobrepeso. Sí, sobrepeso, claro, obesidad, como se llama clínicamente. Y también, pues, a base de, supongo que de mucho sacrificio, ¿no? Claro, claro. Perdió muchos kilos y es como lo conocemos ahora, pues, muy bien por ella. Muy bien por Juliana, que por cierto también en este mismo tema, Tiziano Ferro, en el documental este que sacó en Amazon, él también revela haber sufrido mucho bullying de chavito y de adolescente y un poco de joven, en donde tenía también sobrepeso. No. Entonces dice que a él le cambió la vida cuando empezó a cantar, porque cuando empezó a cantar la gente dijo, ah, ya no es el, porque eso es lamentable, pero, pero sucede muchísimo. La gordofobia está arraigadísima en la sociedad, ¿no? Entonces la gente cree que cuando tienes un sobrepeso no tienes un valor, ¿no? Como persona, ¿no? Como persona, lo cual es absolutamente terrible. Entonces mucha gente le prestó atención cuando empezó a cantar, pero eso no fue suficiente, porque saca su primer disco, él revela, graba sus primeras cosas, no hacía gran masa y no lo querían grabar por el sobrepeso. Entonces tuvo que bajar los kilos, pero con una dieta estricta y una, dice que prácticamente no comía. Gracias. Gracias.